¿Qué tal si les digo que el jardín del Edén no era un mito, sino una realidad? ¿Y qué pasará si les digo que no era para nada una utopía llena de encantadores animales y maravillas naturales esperándote? Mi abuelo tenía un gran sueño, llevar todas las maravillas de la naturaleza a un lugar realmente fantástico. Bienvenidos al Zoológico Edén. Este proyecto nació hace más de 50 años, como un refugio de rehabilitación para animales en peligro de extinción. Pronto, este santuario estará abierto al público para que todos puedan disfrutar de las maravillas de nuestro aviario, de la sabana africana, de los pantanos de los cocodrilos y de nuestro reino de grandes simios. Y no olviden descargar nuestra avanzada aplicación para poder monitorear el progreso de sus animales favoritos. Usted y su familia podrán estar cerca a los monos en un ambiente de entretenimiento adecuado para los niños, que incluyen nuestro muro de escalada y el nuevo parque acuático, y nuestra tirolesa de última tecnología, desde donde se divisan las planicies africanas. Haga su reservación hoy y sea de los primeros en explorar Edén. Pronto abriremos las puertas para usted y su familia. Edén no solo es un zoológico, es una aventura. Zoológico Edén Edén no solo es un zoológico, es un zoológico, es una aventura. Oso es un zoológico, es una aventura. Edén no solo es un zoológico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un primate potencialmente enfermo! Es el virus de Marburgo, un zoológico en Puerto Vallarta tuvo un brote. ¿Podría ser rabia o parisera de simios? Los animales no están enfermos. Aún no, pero no sabemos a qué nos estamos enfrentando. ¡Doctor Gondon, convulsiones! ¡Cierra la puerta! Si los animales escapan, podría ser muy peligroso. ¡Asegurada! ¡Sufrió un paro cardíaco! Está muerto. Usaremos epinefrina intracardíaca. Señor, es una violación del protocolo de salud mundial usar este suero en un primate. No me importa el maldito protocolo. Este animal debe vivir. ¿Es un virus? Está en el aire. No sabemos si es un virus. Es extraño. ¡Oh, no! ¡Qué rayos! ¿A dónde fue? Sandy. 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 Ven aquí, bebé. Ven aquí. Sandy. ¿Sandy? ¡Sandy! Robin, escucha. Voy a paralizarla. Necesito que... ¿Por qué esto no abre? ¿Qué estás haciendo? No voy a quedarme aquí. ¡Regresa aquí, Robin! ¡Robin! ¡Vamos, Sandy! ¡Voy de aquí! Animales Zombies Bienvenidos al primer día de sus prácticas universitarias en el zoológico Eden. Hola, soy la doctora Ellen Rogers. Mi abuelo construyó este refugio para especies en peligro de extinción hace más de 50 años. Debido a nuestros esfuerzos, animales como el cocodrilo americano y el lobo gris... ¡Mamá, mami! ¡Quiero ver a Kifo! Lo siento. Cariño, recuerda que debes jugar a estar callada mientras mamá trabaja. Disculpen, la niñera está enferma. Soy una madre soltera. ¿Tienen cóndor de California? Tenemos leones africanos, monos arañas... No lo sé. ...jirafas Rothschilds... Solo haz algo, Jane, me lo debes. Porque eres la razón de que esté aún en este estúpido zoológico. Y koalas de Queensland. A mí me encantan los koalas. Solo dile a Brad que mamá enloqueció de nuevo y tuve que llevarla al hospital. La única cosa que no tenemos son estudiantes imprudentes. Oye, estaba hablando. Lo sé. Te escuchamos bien. Ese es un teléfono muy costoso. Que recuperarás al final de este recorrido. Y esto va para todos ustedes. Dame el tuyo. Dámelo. Esto es una broma. Gracias. La verdad, quería documentar cada paso de mi visita con fotografías, entonces... Puedes hacerlo cuando el zoológico esté abierto al público. Pero esta es una gira privada. Y no quiero que ninguno de nuestros secretos aparezca en las redes sociales. Entonces, por favor. Gracias. Oigan. No les estoy cortando un brazo. Ah, preferiría que hicieras eso. Yo me quedo aquí. ¡Cálmate! Lo siento. Mi nombre es Ricky y algún día quiero dirigirme a viario. No lo dudo. ¿Vas a reemplazarme por este chico? No. Hoy es día de orientación estudiantil. No necesito ayudantes. No, pero el zoológico sí. Y los fondos de financiación subsidiaria vienen con ellos. Linda camisa. ¿Hay un halcón rapaz? ¿O un halcón sacre? ¿Dónde está el buitre encapuchado? Tenemos casi de todo. Menos la perdiz del peral. ¿Qué tiene en contra de ellas? No están en peligro. Todas las aves de aquí lo están. ¿Son los reclutas nuevos? Hola, ¿quieres que te los presente? Ahora no puedo. Debo revisar la alarma en la clínica. ¿Algo de lo que debería preocuparme? Si nos preocupáramos cada vez que el Dr. Gordon activa la alarma, tendríamos úlcera. Bien, pero cuéntame si algo anda mal. Las aves son muy importantes. Las mantenemos en cautiverio alejadas de los demás animales por una razón. Son las únicas que quedan vivas en el planeta. Muero por saber que comen. Terminará siendo su alimento si no te calmas. Cuéntame, Amber, ¿qué hace una joven republicana como tú en un lugar como este? No lo entiendo. No puedo creer que ella nos quitara los teléfonos. Mi madre enloquecerá si no me ubica. ¿Qué estás haciendo aquí? Parece que estuvieras pagando una condena. Lo estoy. Los desamparados me asustan. Soy alérgica a los bebés. Esta es mi única opción. Espera, ¿qué? Gus, el supervisor interno debería estar aquí. Sí, bueno, si tuviera mi teléfono podríamos llamarlo. Escucha, ya tuve suficiente. He mantenido mi parte del trato. Sí. Gracias por mantener eso en secreto. ¿Puedes firmarme esto, por favor? Si todos se enteraran, sabrán que me expulsaron de la hermandad y mi madre enloquecerá más de lo que normalmente lo hace. Así que... ¿Por qué estás en libertad condicional? Cuéntame. Digamos que... Perdí los estribos en un bar con el policía equivocado. Gracias de nuevo por... organizar esto. Oh, no, 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 no. Agradecele a tu abuela. Ser pariente de mi mayor donante tiene sus privilegios. Mami, mami. ¿Cuándo vamos a ver a Kifo? Podemos verlo justo ahora. Vamos. Bien, si Gus no se presenta, por favor me avisas por radio, canal 2. O puedes devolverme mi teléfono. Buen intento. Esto apesta. ¡Oh, hola! Lo siento, estaba probando el nuevo baño. ¿Quién quiere entrar al corral para alimentar a los jabalíes? Yo quiero. Escógeme a mí. ¿Qué? No pareces una chica que se ensucie. ¿Sí? Pues tú no pareces el tipo de sujeto que ha visto una chica ensuciarse. ¡Kifo! 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 ¡Hola, Kifo! ¿Cómo estás hoy? Dulzura, en verdad debes tener cuidado, ¿bueno? Él no me hace nada. Di hola, Kifo. Hola, Kifo. ¿Ese es un gorila occidental? Sí, así es. Es el único en cautiverio en Estados Unidos. ¿Y se comunica con su hija? Sí, Kifo y la niña crecieron prácticamente juntos. Yo quería que tuviera amigos de su misma edad, pero en realidad no esperaba que fuera un gorila. Miren eso. Miren eso. AJ, supongo que te quedarás con nosotros. Sí, señor. Quiero saber todo acerca de los primates. ¿Cómo piensan? ¿Cómo socializan? Genial, empezaremos por cómo defecan. Lindos calcetines. Muy bien, cariño. Es la hora en que Kifo duerme. Adiós, Kifo. Adiós, Kifo. Este refugio es una comunidad autosostenible con el mínimo de intervención humana. Los animales se pueden adaptar al cautiverio de manera natural. Estoy de acuerdo. Mi tesis fue sobre cómo los zoológicos de ambiente libre son mejores que los tradicionales. Creo que esta es una excelente idea. ¿Me ayudas? Por supuesto. Fantástico. Quiero que bajes al sótano y hagas un inventario de todos los tanques de gas y metano. Gas y metano, entendido. Oh, y puedes quitarte la corbata. Pero a mí me gusta. Oiga, la verdad esperaba hacer un poco más que contar tanques en esta práctica. Entonces te encargarás de las hojas de gastos. Necesito que envíes faxes, hagas envíos y contestes el teléfono. ¿Qué hay de malo con este nuevo sistema? De acuerdo, aquí vamos. Cariño, puedes jugar mientras mamá trabaja. ¿Ella siempre está aquí? Cuando la guardería más cercana está a 50 kilómetros, hay que ser creativo. Y como estamos en medio de la nada, hay que hacer pequeños sacrificios por la seguridad de los animales. Y además, esta también es mi sala de juegos. Obtuve mi doctorado en teoría en cría en cautiverio con este equipo. Cuando sea grande, seré inteligente y usaré un telescopio. Es un microscopio, cielo. ¿Es científica? Entonces, ¿por qué dirige este zoológico? Porque puedo manejar el refugio y hacerlo bien. Oh, tengo que darme prisa. Bueno, adiós, cariño. Hola, amigo. ¿Qué quieres, Boris? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando, déjame. ¿Estás ocupado? Por favor. ¿Qué? Boris, deja eso. Sabes que Tyler tiene miedo a todo, especialmente a los animales. Ese gorila trataba de aparearse conmigo. ¿Cómo se portó? Bien, muy gentil. Y esta es nuestra sala de seguridad. ¿Caballeros? ¿Qué tal, doctora Rogers? Ellen. Señora. Oh, Boris, sí. Bien, me encontré con Johnny afuera e iba a la oficina del doctor Gordon. ¿Todo está bien? Puedo llamar si quiere. Gracias. Oye, Rex. Tenemos que vernos afuera en un minuto. Tengo una víctima para ti. Ah, ya es hora de contratar algo de ayuda. No podemos solo con dos guardias y un perro. ¿Escuchaste eso? Suele llamarte perro. ¡Búscalos! Lamento mucho haberte hecho esperar. Está bien. Todavía somos un equipo básico en este lugar. ¿Es una tirolesa? Lo será. La línea irá desde aquí y recorrerá todo el zoológico. Es parte de las renovaciones que le estamos haciendo a nuestra aventura familiar. Pero si produce ingresos, valdrá la pena. Regla número uno. Seguridad no viste como para la iglesia. Entendido. Tendré eso en cuenta por si alguna vez pertenezco a seguridad. Escuchen, él es Rex. Rex se encargará de la seguridad. Soy Gage. ¿No eres Leslie Hogan? Sí, lo es. Se robó mi nombre. Soy Leslie. Ah, bien. Pero me dicen Lizzie. Lo siento. Yo solo... Está bien, siempre sucede. Y espero que modifiques tus presunciones. Bien. Seguridad a Rex. Seguridad a Rex. Parece que no está todo bien en la clínica. Activaron la alarma, pero nadie responde la radio. Entendido. En camino. Bien, díganme. ¿Qué está pasando? La alarma en la clínica aún está activada. Y Johnny no contesta ni la radio ni el teléfono. Intenten con el intercomunicador. Trataré de hablar con el Dr. Gordon. Oye, Boris, ¿puedes llamar a su asistente Robin? Mira qué está sucediendo. Ellen, dime qué está pasando. Acabamos de invertir en seguridad. Ah, ah, ah. Ahora no. Seguridad a veterinaria. Respondan. Habla seguridad. ¿Se encuentra alguien allí? El teléfono del Dr. Gordon se va al buzón de voz. También el de Robin. Quizás se marchó a casa. El Dr. Gordon sale temprano los lunes. Bien, entonces, ¿quién activó la alarma? Tal vez hubo una fuga de animales peligrosos. Sí, raro que pienses eso, dramático. Está bien, no creo que algo peligroso haya escapado de la clínica del Dr. Gordon. Porque él solo trabaja con monos pequeños y lémures. Oigan, el procedimiento indica que se requiere un equipo de al menos cinco guardias para estos casos. ¿De quién es este chico? Mío. Y creo que está tratando de evitar el inventario de los tanques de gas. Él dijo que debía aprender todo acerca del manejo de un zoológico, incluyendo seguridad. Está bien, está bien, tú ganas. Pero cuando regresemos, vas a limpiar el refrigerador del equipo. ¿Eres consciente de que te vas a quedar sola? Es un zoológico, no un parque jurásico. Entonces, ¿debo asumir que has estado en seguridad? Sí, mi último trabajo fue en la patrulla de seguridad de la escuela. Esto puede ser diferente. Al final me juré que sí iba a tener hijos. Los niños son muy malos, ¿eh? No, pero los padres sí. Y por eso decidí venir. Al menos los animales son confiables y dóciles. ¿Dóciles? ¡Ja, ja! Hay una razón por la cual esto se llama vida salvaje. Y recuerden, los animales necesitan protección de la gente, no al contrario. Sí, papá. Parece que Johnny lo hizo bien. ¡Johnny! Seguridad veterinaria, ¿me copian? Oye, oye, solo usaremos Taser. Jefe, no sabemos que salió mal, ni que salió bien. Andando. El jefe dijo que sin armas. No es un arma, es un accesorio. Algunas mujeres usan anillos, yo llevo armas. Pero es contra las reglas. ¿Te sentirías seguro si tuvieras un arma o no? No quiero que te metas en problemas. Tarde para eso. Tarde para eso. Doctor Gordon. Doctor Gordon. ¿Hay alguien? Quizá olvidaron cerrar. No es muy profesional. Boris, apaga la alarma. Entendido. Listo. Bien, ustedes verán cómo funciona realmente un zoológico. ¿Sabes algo? Esto va en contra del protocolo de un zoológico. No estoy certificado y menos capacitado para manejar armas. Oigan, su agente de seguros enloquecerá si me lastimo. ¿Entiendes? Detrás de mí. ¡Sáquenlo de allí! Resista, doctor. Ya vamos. Esta puerta no abre. ¡Rómpela! ¡Eso intentamos! ¡Doc! ¡Estamos tratando de ayudar! ¡Empuja! ¡Vamos, hazlo! ¡Eso hago! ¡Abrela, Boris! ¡Vamos! ¡Eso es lo que intento! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Johnny! Dime qué pasó. Lo que en las salidas... ¿Por qué? ¿Johnny? Robin está muerta. ¿Dónde están los monos? Johnny... Trató de... Ayudarme. No debí dejarlo. Solo... ¿Todos están muertos? Todos muertos. Doc, ¿estás bien? ¿Por qué hacen así? ¡Eso grito de ataque! ¡Morir! ¡Morir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ayúdalo! No funciona ¡No puedo! ¡Kage, tienes que matarlo! Bien, está bien ¡No! ¡No! ¿Por qué los animales tienen que pelear? Porque no quieren ser amables ¡Ellen, responde! ¿Estás ahí? Ya regreso El Dr. Gordon murió ¿Qué? Todos murieron ¿Muertos? ¿Todos? Tenemos que asegurar a todos Llamaré a la policía ¡No! Todo el zoológico estará invadido Para cuando lleguen Hay personas muertas Llamaré a la policía Y le notificaré a sus familiares Localizaremos los monos Antes de que infecten a otros animales ¡No! Regresa a la torre de vigilancia inmediatamente ¡No hasta que contenga a los monos! Bueno Creo que no podemos llamarlos así Ahora son algo Diferente Lo siento Los hallaremos con el equipo de rastreo Se dirigen al oeste Hacia las exposiciones de África y Australia Entonces iré hacia allá ¿Qué hay del aviario? ¿Qué pasa allá? Tenemos 37 especies en peligro de extinción en ese lugar Si estos monos infectan a estas aves y ellas toman vuelo Bien, nos aseguraremos de que no lleguen al aviario Los atraparemos y los mataremos Rex Somos los protectores de estos animales No sus depredadores Creo que ya no podemos seguir siéndolo Ten cuidado Y actúa rápido Oye, ¿estás bien? Todo estará bien ¿A cuánto está la exposición africana? A unos 500 metros Allá está, Amber Yo conduzco ¿No debemos esperar a las autoridades? No necesitamos esperar Somos autoridad Atención, esto no es un simulacro Repito, esto no es un simulacro Atención, esto no es un simulacro Repito, esto no es un simulacro El perímetro del zoológico fue acordonado por la seguridad del personal y de los animales Atención, esto no es un simulacro Repito, esto no es un simulacro El perímetro del zoológico fue acordonado por la seguridad del personal y de los animales Por favor, busquen refugio de inmediato en un lugar seguro y protegido Atención, esto no es un simulacro Atención, esto no es un simulacro Repito, esto no es un simulacro El perímetro del zoológico fue acordonado por la seguridad del personal y de los animales Busquen refugio de inmediato en un lugar protegido y seguro Muy bien, todos escuchen, entremos a la bodega de alimentos en este momento No tengas ideas brillantes No me gusta eso No me gusta eso ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cállate Cállate tú Eso significa que un animal peligroso escapó Escapó, escapó, escapó Ven, ayúdame a cerrar ¿Cuándo podremos salir? Tan pronto estén seguros de qué animal fue el que se escapó De acuerdo, vamos hacia allá ¡Corre! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Por este lado! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dame la mano! ¡Sube! No me importa cuál es su procedimiento estándar No, no podemos esperar tanto tiempo Podríamos terminar muertos y también los animales ¡Bien! ¡Llámame! ¡No iré a ninguna parte! Cariño Mamá te ha dicho que no escuches a escondidas mientras trabaja, ¿verdad? ¿Van a hacernos daño? Algunos monos escaparon ¿Monos malos? Solo están enfermos Cuando me enfermo no soy así ¿Por qué ellos sí? No lo sé Creo que los monos tampoco saben por qué ¿Lástimarán a Kifo? No dejemos que eso pase No, cariño, no Kifo quiere que yo te proteja a ti ¿Él dijo eso? Sí lo dijo Mentirosa Cariño ¿Quieres volver a la sala de juegos? Vamos Debemos buscar ayuda ¡Cállate! Esos monos regresarán ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Ten cuidado! ¡Largo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡A la cabeza! No le dispares a la chica. Sí, gracias. Le daré en el cerebro. ¡Un día hay que dispararle, por favor! ¡Ah! ¡Humber! ¡Humber! ¿Estás bien? ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! Estás bien. Estás bien. Estás bien. Pude quedarme recolectando desechos o alimentando a los vagos, pero no. Tuve que venir y tomar la decisión de este estúpido zoológico de mascotas. ¿Por qué? Está bien. Voy a morir aquí. No, 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 Amber. Vas a estar bien. Cálmate. Vas a estar bien. Pensé que mi madre iba a matarme por ser arrestada, pero... Ahora no tendrá que preocuparse por eso, ¿verdad? ¡Alguien, ayúdeme! Todo está bien. Rex, ven aquí. ¿Dónde estás? África. Y tenemos más muertos. Tanto personas como animales. ¿Cuándo llegará la ayuda? La policía informó que deben esperar a control de enfermedades antes de acercarse al zoológico. Los representantes vienen en camino, pero vienen desde Atlanta y pueden tardar hasta tres horas. Quizás sea muy tarde. Esa cosa podría haberse extendido por todo el zoológico para entonces. No. Chelsea aseguró que el aviario está a salvo y es seguro. No hay monos aquí. No son solo los monos, Ellen. Hay algo loco infectando a todo el zoológico. Lizzie cree que afecta a sus cerebros. ¿Sus cerebros? Rex, por favor. Solo accede a la torre de vigilancia y esperemos a que llegue el control de enfermedades. ¿Qué pasa si encuentro algún animal en el camino? Nunca pensé que diría esto, pero... Dispara a matar. No puedo asumir el riesgo de que alguien más salga herido. Ya perdimos bastantes vidas. Entendido. Rex, no todos se transformaron. No debemos convertir este zoológico en un safari de casa furtiva. Eso no pasará si los enfrentamos directamente. No confío en estas personas. Ellos nos van a proteger. Por favor, solo ven conmigo. ¿Fuera del zoológico? Cada animal tiene un chip de seguimiento. ¿Ves los puntos amarillos? Son jirafas, incluso las muertas. Si quieres, ven conmigo, me iré sola. ¿Rastrearemos a todos los animales, incluyendo a las aves? No todos ellos. Es muy peligroso. El aviario es enorme. Si este virus infecta a una de esas aves y vuela fuera de aquí... Lo sé, lo sé. Saber acerca de algo y hacer algo es diferente. Creo que los animales no podrán alcanzarnos. Es una misión suicida. Y es mejor estar con ellos, no lo creo. ¡A ver, cuidado! ¡Rayos! ¡Ayúdanos! Rex, levanta su cabeza. Me convierto en una de esas cosas. No sabemos si lo que tienen afecta a los humanos. ¿Qué tal si lo hace? ¿Qué pasará si me convierto en uno de ellos? ¡Te atacaré y te mataré! Tendríamos que matarte primero, ¿de acuerdo? ¿Qué? Lo siento, no quiero morir hoy. ¡Oye, regresa! Se llevó nuestro equipo. Yo quiero ayudarnos. Cariño, ni siquiera yo sé cómo ayudar a los animales. Usa el telescopio. No tengo un telescopio. ¿Te refieres al microscopio? Eso fue lo que dije. ¡Apoyo aéreo, entrado! No se reporta actividad. Perímetro asegurado. La teoría Harkfish asegura que los animales en peligro de extinción tienen la opción de elegir su destino sea para evolucionar o para extinguirse. Pero evolucionar... ¡Mami! ¿Quieres azúcar? No, gracias. Tú eres el azúcar que necesito. Gracias, cariño. ¿Hola? Oh, gracias a Dios. Sí, ya le dije a todos que se mantengan alejados de los animales. Pero hay personas afuera muy asustadas. Sí, lo voy a verificar. Muy bien. Tenemos dos linternas, una navaja suiza y un arma con cinco balas. ¿Qué hay de tu radio? Está en el auto. El que se llevó tu novia. Ella no es mi novia. ¿A quién me importa de quién es novia? Gracias a ella no tenemos transporte ni manera de contactar a Ellen. No, 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 no. Los elefantes son amigables. ¿Ves? Te lo dije. ¿Y cómo sabremos que no están infectados? No tienen depredadores naturales. Es lógico que los infectados los dejen en paz. ¿Y si dejan a los elefantes en paz? También lo harán con nosotros. Entonces aprovechemos. Nunca antes se nos había escapado un animal y espero que ahora no suceda. Escuche, señora. Tiene que calmarse. ¿Algún empleado ha salido del zoológico? No, nadie ha salido. Muy bien. Necesito que permanezcan allí. No podemos correr riesgos. Le dije a todos que contemplaran el... Espere. No, 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 no. No me ponga a esperar otra vez. No. No. Tango, le habla el equipo bravo. Avanzando. ¿Entendido? Revisen bien su zona con las armas listas. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Están en la zona? Conserven una defensa sólida. Permanezcan juntos. ¿Están preparados? ¿Qué es eso de allá? Me parece haber escuchado algo. ¡Avancen! Si me escuchan, retira a sus hombres ahora. ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡No podemos derribarlo! ¡No podemos derribarlo! ¡Ahora son demasiados! ¡No podemos derribarlos! ¡Repito! ¡Necesitamos apoyo! ¡No! ¡No! Patos cruzando. ¿Estamos a salvo aquí? Lo suficiente. ¿Ah? ¿Cuánto es suficiente? Si los animales quisieran salir de aquí, no podríamos hacer mucho. Revisaré los pericos. Muy bien, hazlo. ¿Rex? ¡Adelante, Rex! ¿Por qué no vas hacia la torre de vigilancia? ¿Por qué sales del zoológico? ¡Rex, no puedes salir! Te necesito aquí. ¡No! 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 ¡Quiero salir! ¡No! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdame! ¿Amber? ¡Por favor, abre la puerta! ¡Por favor! ¡Amber! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Respóndeme! ¡No, contéstame tú y abre ya esa maldita puerta! ¡Amber, ¿dónde está Rex? Probablemente está muerto y yo también lo estaré si no abres esa puerta. ¡No puedo hacer eso! ¡Sí, sí puedes! ¿Estás ahí? ¿Me vas a ayudar? ¡Amber, mira a tu izquierda! ¿Me vas a ayudar? ¿Qué puedes ver? ¡Solo abre la puerta! ¡Amber, sal de ahí ahora! ¡No voy a regresar allá! ¡Solo abre la puerta! ¡Amber, aléjate! Voy a escalar si es necesario. ¡Amber, no! ¡No! ¡Amber, aléjate! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa, Kifo? ¿Tú quieres más café? ¡Ya es suficiente! Es imposible... Torre de vigilancia Sabría si hubiera un animal aquí Cariño, ¿tú viste...? ¿Hija? ¿Qué es eso? ¿Quieres que venga el señor Koala a la fiesta? Muy bien ¿Señor Koala? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No es tan fuerte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Hija! ¡Por favor, funciona! ¡Hija! ¿Qué? Yo no quiero volver a jugar con ellos. ¡Shh! No tan alto. Está bien. Solo marcan su territorio. Oye, Rex. Sé que este es mi primer día de trabajo, pero quiero un aumento. Quédate con mi trabajo. Me retiro. ¿Qué ocurre? No estoy seguro. ¿Crees que es fácil ingresar al aviario? Está hecho de acero sólido. Es seguro. ¿Tan seguro como era este lugar? Salgamos de aquí. ¡Muévete! ¡Vamos! Está bien. El mío también tiene miedo. ¿Hay algo en el suelo? No está en el suelo. ¡Está en los árboles! ¡Rex! ¡Rex, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Rex! 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 ¡No! ¡O Dios mío! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Están bien? Sí, gracias. ¿Qué les están disparando a esas cosas? Es un arma de cohetes que quedó de la celebración del Día de la Independencia. ¿Tienes repuesto de munición? Rápido, tenemos que irnos cuanto antes. No. Podemos llevarlo entre todos, despacio, despacio. Llevémoslo a la mesa junto a la ventana. Bueno. ¿Estás bien? Mira su pierna. ¡Ey, Jay, cierra la puerta! ¿Quieres que los animales entren? ¡Ay, demonios! Claro que no. Amigos, creo que estas cortadas están infectadas. Ven conmigo, tengo ungüentos y antibióticos aquí atrás. Cuidado. Gracias a Dios estarás bien. Solo sostén esto. Un poco más. ¿Crees que me convertiré en un monstruo? No, amigo, estarás bien. Muy bien. Sosten esto bien, Rex. Esto puede doler un poco. Lo siento. No me importa si nos pones en cuarentena durante los próximos 10 años. Tienes que sacarnos de aquí. No puedo esperar más. No, dos horas. No, 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 no. Por favor. Dame eso. ¿Qué estás haciendo, mamá? Trato de averiguar qué está cambiando a estos animales y cómo podemos detenerlos. No podemos detenerlos hasta que hagan lo que quieran. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Acaso no es obvio? ¡Deshacerse de nosotros! ¿Seguro que estás bien? ¿Las aves están bien? Estamos bien. Tenemos un vigilante aquí. Por suerte no atrapó nada excepto una rata y puedo imaginar cuánto tiempo pasó con todas las aves y las presas. Oye, todo el mundo está preocupado por ti, así que... ¿No te dije cómo controlar un gorila? No, no, no quería que entendieras que no eres capaz de manejar el aviario. Dax, estamos encerrados. No iremos a ninguna parte. Son mis pájaros. Yo sé cuidar esto. Chelsea envía saludos y las aves están bien. ¿Es nuestro único medio de transporte? Bueno, al parecer el tranvía prestó su último servicio hace mucho. ¿Qué dicen de la tirolesa? La vi desde la oficina de Ellen, va desde la torre... Hasta los terrenos canga, que no es tan lejos de aquí. No, 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 no. La tirolesa no está operando. No podemos usarla. No tiene el equipo de seguridad adecuado. Eso no puede hacerse. ¿Cuáles son nuestras opciones? Bueno, esperaremos. ¿Esperar aquí a que esas cosas nos atrapen? ¿Tienes alguna idea mejor, cerebrito? Ten cuidado, eso es afilado. Lo usamos para cortar bambú. Al menos esto servirá para protegernos. Algo más que gritar a los animales. Tenemos que ingresar al aviario. No con tu pierna rota. No podemos dejar que algo le pase a las aves. Chelsea no podrá manejar un brote si algo ocurre. Tendremos que llegar allí. Yo iré. ¿Irás tú sola? ¿Por qué no? Esperen, escuchen. Debemos permanecer juntos. Es decir, piénsalo. Estamos seguros aquí. Tenemos una cantidad de comida. Tenemos suficiente agua. Y lo más importante, tenemos a Kifo... Miren, los animales se están acercando. Rayos, tengo que salir. No creo que sea buena idea. Discúlpame, novato. Este es mi santuario y yo decidiré lo que es bueno. El chico tiene razón. No vayas. Tú no lo entiendes. Ninguno de ustedes, Kifo, es más que solo un gorila. Él es el único animal de su especie que aún queda vivo en este planeta. No me quedaré aquí, solo a esperar. ¡Ojalá, Taktun! ¿Kifo? ¿Kifo? Hola, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Oh, no. Kifo cambió. Cálmate, cálmate. Ose, Ose, cálmate. ¡Kifo! 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 ¡No! 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 ¡Kifo! 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 ¡Rex! Quiero que me prometas algo. Que ningún animal va a salir de este parque. ¿Entiendes? Pero yo... Oye, solo hazlo. ¡Kifo! ¡Kifo! Lo prometo. Vendrás con nosotros. No podré correr con ustedes. Quédate aquí y volveremos por ti. No hagas esto. Sé bien lo que hago. Sally, haz lo tuyo, ¿de acuerdo? No. ¿Estarás bien? Hazlo. ¡No! ¡No, por aquí! ¿Por qué no salimos por donde veníamos? ¡Alguien de aquí! ¡No podré retenerlo! ¡Vayan! ¡Pero tienen rodeados! ¡Vamos, rápido! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ahora, rápido! ¡Vamos! ¿Cómo saldremos de aquí? Creo que por ese lado. ¡Vamos! ¡Shh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rachos! ¡Vamos! 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 ¡Chicos, ayúdenme! De acuerdo, sigamos. ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Está despejado? Yo no veo ningún animal, pero quizá podrían estar escondidos. ¿Cómo les parece su práctica hasta ahora? ¿Tú fuiste a la universidad? No terminé la preparatoria. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hacer tu vida más difícil? Solo quería que me dejaran en paz. Por eso elegí la seguridad. La gente cambia de sentido cuando me ven llegar. Por mí no hay problema. No necesito agradarle a nadie. Soy como tú. No lo eres. Sí, es verdad. No lo soy. Claro que no. Miren, necesito su ayuda. Le prometí a Rex que no permitiría que ningún animal escapara del zoológico, especialmente las aves. Tendremos que matarlas. Son solo aves. Pueden infectarse. Esa es una razón para liberarlas. Y tenemos que impedir que las aves empiecen a picotear algún infectado. Si es así, mataríamos a todos los seres del planeta. Si esos animales salen del parque, podemos ser forzados a hacerlo. Shhh. Escuchen. ¿Lo oyen? ¿Es la policía? Es Amber. Vamos. ¡Amber! 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 ¡Amber, descente! ¡Amber, espera! ¡Amber! Oh, por Dios. Quiero... Quiero ir a casa de mi madre. Oh, no, no. Tú vas a estar bien. Debe estar preocupada. Amber, todo va a estar bien. Oh, no. Oh, no. Geish, oye... Puede que nos haya dejado, pero tuvo la decencia de volver Tenemos que sacar su cuerpo del auto Para sepultarla adecuadamente Sosten sus pies Seguridad, Ellen, ¿estás ahí? Lizzie, ¿dónde están? Espérame, déjame cambiar mi teléfono Estamos cerca al santuario de gorilas La situación está fuera de control No tienes idea de lo loco que está todo por aquí ¿Cómo está Rex? Lo siento, Ellen Rex no lo logró Lizzie, quiero que saques a toda la gente del zoológico Cuando llegues a la puerta, me avisas para abrirla ¿Qué pasa con los de control? No me interesa y no los voy a esperar más No me importa lo que hagan, no me interesa si me arrestan Vamos a salir con vida Iré al aviario para sacar a Chelsea y a Ricky Espera un minuto, Lizzie ¿Dónde dijiste que estaban? En el santuario de gorilas ¿Es seguro? No, ninguna parte de este zoológico es segura Sube a tu auto y conduce, ahora Ellen, ¿qué sucede? ¡Leones! ¡Ellen! Rodearon, salgan de allí Chicos ¡Dios mío, rápido! Tenemos problemas Yo conozco Rayos Keish, toma esto No soy buen tirador Haz lo mejor que puedas ¡Se me cayó el proyectil! ¡Lizzie, Lizzie! ¡Lo tengo! ¡Bien! Bien hecho ¡Vamos! Creo que sé cómo salir de aquí Ellen, estamos perfectamente bien Sabes lo resistente que es el aviario No puedo liberar las aves en un medio natural Hay riesgo de que se extingan Corremos el riesgo de nuestra extinción Si esas aves entran en contacto con los animales infectados que tenemos aquí Revisté la materia cerebral de un koala que es muy unido a mi hija La corteza cerebral tiene una enzima que nunca había visto Envíe las muestras a control de enfermedades Y Chelsea Necesito que liberes las aves Y no vayas a ninguna parte hasta que te recoja Dios ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Las aves Ella quiere que las libere a todas ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Puedo abrir automáticamente De hecho a veces lo hacemos pero no es muy práctico Necesitas ayuda con eso Ayuda con eso Ayuda con eso Cállate ¿Podría dejarme liberar a este pajarraco? Liberar, liberar Ven, puedes dejarme en libertad Chicos, esperen AJ, date prisa, debemos llegar al aviario ahora No, no llegaremos a tiempo Sí, lo haremos No, no lo haremos AJ, cálmate No, las aves se van a infectar Y escaparán del zoológico Y nos van a matar Shh Escucha ¿Qué es eso? Algo grande Escondámonos Tenemos que irnos ahora ¿Por qué están actuando así? No lo sé Es como si quisieran escapar de algo No sabía La tirolesa es exactamente igual a la que usé en Hawái Pero Rex dijo que no estaba lista Pero ya casi Los ganchos están listos Ah, ¿y dónde están los arneses? Tenemos que sostenernos, ¿de acuerdo? Oh, Dios mío, es alto Esto es inclinado El impulso nos llevará hasta el otro lado Solo concéntrate en la torre de vigilancia ¿No podemos caminar? No O escapamos ahora o nos quedamos y nos atrapan Ahora Mira eso Necesito ayuda ¡Esto se rompió! ¡Lizy! ¡Resiste! ¿Estás bien? Vamos, vamos Quédate aquí Y no te muevas ¡Rápido! ¡Ambos vengan! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! Bajemos al sótano Saldremos por el garaje ¿Y si también están allí? Los mataremos antes de que ellos lo hagan ¿Recuerdas los tanques que debías contar? ¿Quieres que haga el inventario ahora? No Vamos a usarlos Muy bien Rápido, no tenemos tiempo Tenemos que llegar a la bodega ¡Vamos! Tomen todo lo que puedan llevar Cuando liberen las aves Usaremos los tanques Provocaremos un incendio en el aviario ¿Tengo otra opción? Son ellos o nosotros Mi abuelo estaría muy decepcionado No lo estaría Haces lo correcto Nos mantienes con vida ¡Miren! ¡Ellen al aviario! ¿Hay alguien ahí? Esto no se ve bien Quizá liberaron las aves y se fueron Oye Quédate con la niña ¡Mami, no! Cariño, tengo que ver a la dama de las aves para asegurarme que está bien No lo harás Vamos nosotros Si ocurre algo, necesito que incendies el aviario Aunque estés adentro Espera Toma por si está asegurada Y ten cuidado Si pasa algo Prométeme que destruirás el aviario ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! Es Ricky Vamos ¡Ricky! 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 ¡Ricky, ¿dónde estás? ¿Dónde están las aves? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vienes de allí ¡Sí! Seguridad del aviario al 94% Nos atacarán si salimos de aquí Pase lo que pase Quédate aquí adentro ¡Ayuda! 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 Gage ¡Ayuda! 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 Están hidrando sobre mí Ellas enloquecieron Enloquecieron Están hidrando sobre mí ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! Tenemos que salir ¡Gage! Nos lamento mucho, abuelo Lo intenté Realmente lo intenté ¡Muéran! Genial ¡Sí! Esto se siente bien ¡Ja, ja! ¡Comen! ¿A dónde fueron todas? Es humo Creo que ya comenzó ¡No! 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 ¡Aún no hemos terminado! El fuego no los alcanzará a tiempo. Acerca la camioneta tanto como sea posible al aviario. ¿Qué? ¡Solo hazlo! ¡Por favor, créeme! ¿Qué estás haciendo? Manteniendo una promesa. Manteniendo una promesa. ¿Keefa? ¿Keefa? Creo que no está feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porra! ¡Ya! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya podemos saltarlos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Gage, ayúdales a salir! ¡Lissi! ¡Solo, hazlo! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Lissi! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! ¡No, Kifo, no! ¡No! 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 Mi abuelo confió su sueño en mí y lo arruiné. Toda mi vida lo único que desee fue salvar animales. ¿Y aún lo haces, mami? ¿En serio? Salvaste nuestras vidas. Creo que tu abuelo se sentiría orgulloso de ti. Eso espero. Jamás me acostumbraré a volar. Es mejor que lo hagas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!